Yo aconsejaría a los padres que inicie a su hijo o a sus hijos en este tipo de enseñanza. Y contentos por ellos, sobre todo verlos satisfechos y ver que era culminar un proceso natural y muy normal. Anima al siguiente paso, a seguir progresando y aprendiendo la lengua. Para ella yo creo que es una satisfacción y para los padres, aunque no lo queramos reconocer también.